Buen día queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar lo que son las inequaciones con valor absoluto. Les solicito muy cordialmente que para el desarrollo de la guía estemos observando el video muy detenidamente, ya que ahí voy a realizar el paso a paso desde la ubicación en la recta hasta la solución de las mismas inequaciones. Entonces espero sea de su agrado y pues este video va con todo cariño para todos. Tenemos que recordar estos símbolos, estos símbolos que me representan mayor que, menor que, igual que, mayor o igual o menor o igual. Tengo aquí unos, tengo pares de números, tengo aquí el 2 y el 4, aquí el 20 y el 30, menos 7 y menos 2, 5 y 9. Para iniciar quiero que ubiquemos estos símbolos según corresponda. Recordemos que cada símbolo es como yo les decía al ejemplo del muñequito Pac-Man, que él siempre va a comer donde hay más cantidad. Entonces miremos estas dos cantidades, por ejemplo tenemos 12 helados y 4 helados, donde tenemos mayor cantidad. Entonces tendremos en los 4 helados. Entonces hacia dónde va a abrir la boquita el muñequito, pues hacia la cantidad más amplia, que en este caso va a ser 4. Vamos a este ejercicio, 20 y 30, la cantidad de 20 helados y de 30 helados, hacia dónde tenemos más cantidad, hacia la cantidad de 30. Entonces la boquita va a ir hacia el número 30, porque es la cantidad más amplia. Ahora entre 5 y 9, entre 5 y 9 la cantidad más amplia va a ser 9. Y entre menos 7 y menos 2, recordemos que números enteros, como lo tenemos acá porque son negativos, es mayor el número que está más cerca al 0. En los negativos es mayor aquel número que está más cerquita al 0. En este caso, ¿cuál va a ser mayor? El número menos 2. Recordemos que así estén más hacia la izquierda van a ser menores, y los que están más hacia la derecha van a ser mayores. Bueno chicos, ahora vamos a hablar de lo relacionado con los intervalos. Pero yo no puedo remitirme a hablar de los intervalos directamente si yo no sé qué es un intervalo. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es aquella distancia que hay de un punto a otro. En este caso, de la recta numérica, puedo simbolizarlo, la distancia que hay entre A hasta B. Ese puede ser un intervalo, la distancia que hay entre estos dos. Entonces, ¿cómo puedo realizarlo? Recuerden que pudimos que puede ser por medio de lineecitas. Entonces, es esta distancia, la distancia que hay de A a B. Todos estos números que encontremos acá, son los que van a conformar el intervalo A hasta el B. Entonces, acá en la parte inferior, tenemos un ejemplo, menos 5 y 3. Entonces, menos 5, la pregunta de menos 5 irá a la izquierda o irá a la derecha. Recordemos que los negativos van hacia la izquierda. Entonces, por acá podemos ubicar el menos 5 y el 3 positivo aquí a la derecha. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál será el intervalo? Pues, menos 5 hasta 3. ¿Y cuál es el intervalo acá? Realizamos la distancia. Otro ejemplo. ¿Sí? Quiero que voy a dar tres segunditos para que cada uno se idealice este siguiente ejemplo. Menos 10 y 6. Bueno, muchachos, entonces, tenemos que menos 10 a la izquierda, porque es el número menor, ¿cierto? Los negativos siempre van a ser menores que los positivos. Entonces, menos 10, ¿sí? Y el número mayor, 6. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál va a ser el intervalo? Los números que hay entre menos 10 y hasta 6. ¿Cierto? No se puede pasar de ahí. Los números que hay de menos 10 hasta 6. Aquí yo, al inicio, hacía la relación a y b, ¿cierto? En este segundo intervalo que realizamos, ¿cuál va a ser a? Menos 5 y ¿cuál va a ser b? 3. En este último intervalo que hicimos, ¿cuál va a ser a? Menos 10 y ¿cuál va a ser b? 6. Bueno, muchachos, entonces, continuamos acá con lo relacionado con los intervalos. Los intervalos tienen dos divisiones. Y a la vez, esas divisiones serían unas subdivisiones. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, muchachos, que esto lo vimos en clase. Esto es todo un recorderis. Que cuando tenemos un intervalo encerrado entre paréntesis. Por ejemplo, 2 y 4. ¿Sí? Están ambos encerrados entre paréntesis. Entonces, estos intervalos son abiertos. ¿Abiertos qué quiere decir, muchachos? Recordemos que abiertos, ¿qué quiere decir? Los números que hay entre 2 y 4, pero que no incluyen ni a 2, tampoco va a incluir a 4, ¿cierto? Entonces, son los números que están entre 2 y 4, pero que no incluyen a 2, pero tampoco incluyen a 4, cuando está el paréntesis. Ahora viene otro intervalo, que son los intervalos cerrados. ¿Qué quiere decir cerrados? Por ejemplo, 2 y 4, pero ya no está entre paréntesis, sino entre llaves. Entonces, ¿qué me indica esto? Que son los números que hay entre 2 y 4, y ahora sí va a incluir a 2 y también va a incluir a 4. Estos son los intervalos cerrados, ¿sí? Que incluyen a 2, incluyen a 4. ¿Cuáles serían? 2, 3, ¿cierto? Y 4. Ahora viene otro tipo de intervalo, ¿sí? Que se deseen de cuenta que acá ya estamos combinando un intervalo cerrado y un intervalo abierto. Este intervalo se llama intervalo semiabierto a la derecha. ¿Por qué es semiabierto a la derecha? Porque es a la derecha donde está el intervalo abierto. Miren, abiertos, ¿sí? ¿Dónde está el abierto? Entonces, eso se llama semiabierto a la derecha. Un ejemplo sería... ¿Qué me querría decir este intervalo? Que incluye a 2, ¿sí? Porque lo cerrado lo incluye. Incluye a 2, ¿sí? Perdón, aquí... Incluye a 2, pero no incluye a 4, ¿sí? Incluye al 2, pero no incluye al 4, ¿sí? Entonces, es nuestro intervalo semiabierto a la derecha. Y ahora viene el intervalo semiabierto a la izquierda. Semiabierto a la izquierda. ¿Qué me indica este semiabierto a la izquierda? Pues que el intervalo está abierto a la izquierda. Y recordad que cuando está abierto, cuando está el paréntesis, quiere decir que no lo incluye. Entonces, los números que están de 2 a 4, que no incluyen a 2, pero sí va a incluir a 4. ¿Por qué lo va a incluir? Porque está cerrado en 4, ¿sí ven? Entonces, no incluye a 2, pero sí incluye a 4. Vamos a hacer unos ejercicios ahora de ubicar unos intervalos en la recta numérica. Tenemos que ir, muchachos, porque estos ejercicios tenemos en la guía que les voy a dar para la solución, ¿sí? Entonces, voy a dar un ejemplo. Unos ejemplos, ¿sí? Menos 3 cuartos y 5. Entonces, ¿cuál número es menor de ellos dos? Ya sabemos que es el número negativo, entonces. Menos 3 cuartos, que va a ser el valor de A, ¿cierto? Y por acá puedo ubicar 5 positivo, que va a ser el valor de B, ¿sí? Y entonces, este es el intervalo. Pero tengamos cuidado ahora acá en estos símbolos. Paréntesis y llaves. Dimos que cuando está paréntesis, está abierto el intervalo. ¿Cómo vamos a representar un intervalo abierto? Puedo representarlo por medio de un circulito abierto, ¿sí? Como está aquí. Y cuando está cerrado, pues el mismo circulito, pero bien rellenado. Entonces, acá, cerrado. ¿Sí? Entonces, 5 está cerrado, miren la llave, ¿sí? Y menos 3 cuartos está abierto, porque tiene paréntesis. Entonces, este es el intervalo, menos 3 cuartos, coma 5. Vamos con el siguiente. 2,10. Observemos que 2 está abierto, ¿sí? Que será el valor de A. Y 10, entonces 2 está abierto y 10 está cerrado, ¿sí? Que será el valor de B. Listo, entonces tenemos esa relación. Entonces, vamos a encontrar el intervalo 2,10. ¿Sí? 2 abierto, 10 cerrado. ¿Sí? Vamos ahora con este otro intervalo. Menos 5, menos 3. ¿Cuál número será menor de ellos dos? Entonces, recordemos que los mayores son los que están más cerquita al 0. Entonces, menos 3 está más cerca al 0, entonces mayor, ¿sí? Y menos 5 será menor. Observemos. Menos 5, ¿será que está abierto o cerrado? Está cerrado, porque tiene una llave, entonces cerrado. Y menos 3 está abierto, porque tiene un paréntesis. Entonces, está abierto. Y este es nuestro intervalo. Ahora vamos con este último. Menos 2, novenos, coma 7. ¿Cuál es menor? El negativo. Entonces, menos 2, novenos, ¿cierto? Y el mayor va a ser 7. Y entonces, tenemos que que, que menos 2, novenos está cerrado. Miremos la llave, ¿sí? Está cerrado. Y 7 está abierto, con el paréntesis. Entonces, ese es nuestro intervalo. Bueno, chicos, ahora sí vamos a entrar en la cuestión del desarrollo de nuestras inequaciones. Una inequación, muchachos, quiero primero comenzar hablándoles. Entonces, una inequación es aquella operación en donde siempre se encuentra una desigualdad. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejercicio. 3 y 3. ¿Qué símbolo puedo asignarle a ellos? ¿Sí? Entonces, el símbolo que yo le puedo asignar a ellos será mayor que o menor que. No puedo asignarle ninguno porque son iguales, ¿cierto? Entonces, esto es una igualdad. Recordemos que una inequación es una desigualdad. Aquí, ahí es una igualdad. Entonces, esto no me sirve como inequación. Vamos a poner otro ejercicio. 4 y 7. ¿Qué símbolo le puedo asignar? ¿Mayor que, menor que o igual que? Obviamente, entonces, 7 va a ser mayor que 4. Acá encontramos, ahora sí, una desigualdad. ¿Por qué desigualdad? Porque no es igualdad, sencillamente. ¿Sí? Entonces, este sí cuenta como una inequación. Cuando encontremos números relacionados entre sí y encontramos estos símbolos, en la mitad de ellos estamos hablando de inequaciones. Puede ser mayor que, menor que, o puede ser mayor o igual, o menor o igual. Bueno, continuamos, entonces, con este gran tema de las inequaciones, en nuestra introducción. Vamos a desarrollar unas inequaciones. Hay dos formas que se pueden interpretar las inequaciones. Una de las formas es cuando encontramos un valor absoluto, ¿sí? Que es mayor a otra cantidad, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Un valor absoluto que es mayor, ¿sí? Porque la boquita está abriendo hacia él. Que es mayor a otra cantidad. A representa cualquier cantidad. X me representa cualquier cantidad, ¿sí? Un ejemplo es, por ejemplo, ¿sí? X va a ser ahora 3X menos 2, ¿sí? Porque todo esto está dentro del valor absoluto, igual que X, ¿sí? El símbolo, que es mayor, ¿sí? Mayor. Y A va a ser ahora 4. Otro ejemplo va a ser 3X más 2, ¿sí? Ya no es con solo resta, también se puede con suma. 3X más 2. Y aquí se presenta algo distinto, pero que en esencia es lo mismo, ¿sí? 3X más 2. Mayor, ¿sí? Mayor o igual. Se le da así mayor o igual que 4. No interesa si es mayor o igual, el todo es que sea mayor también, ¿sí? Entonces, siempre recordemos esto, que el valor absoluto sea mayor que otra cantidad. Si es mayor o igual, también vale. Bueno, no solamente mayor, puede ser mayor o igual, como en este caso, mayor o igual a otra cantidad, ¿sí? Que 4 va a ser A, ¿sí? Este símbolo acá estará representado por este. Y pues, 3X más 2 será el que me representa aquí arriba esta fórmula. Por favor, esta fórmula, X mayor que A, no la olvidemos. Listo, muchachos. Vamos a desarrollar una ecuación. Una inequación, perdón. La inequación que vamos a desarrollar es la siguiente. Es X más 5, ¿sí? Mayor o igual que 3. Desen de cuenta que se cumple la condición porque es mayor o igual a 3, ¿sí? O sea, el valor de X, que anteriormente era X, es mayor a otra cantidad. Entonces, nos sirve la norma. Entonces, esta inequación que tenemos acá, la vamos a poder resolver de dos maneras, ¿sí? Recuerden que al igual que las ecuaciones tienen dos soluciones. Las inequaciones también tienen sus dos soluciones. La primera fórmula que dice que X es menor que menos A o X es mayor a A. Solucionamos primero por esta forma. Miremos aquí que tenemos el valor de X en valor absoluto. ¿Cuál será el valor de X en esta inequación? Pues X más 5. Entonces, X más 5. Fijémonos que aquí dice mayor o igual a 3, pero la fórmula nos dice que tiene que ser menor. Entonces, le cambiamos este signo. Entonces, menor o igual, ¿sí? Ya no va a ser mayor o igual como está acá, sino la fórmula dice que tiene que ser menor. Entonces, menor o igual a menos A menos, ¿cuál será el valor de A? Pues es 3. Entonces, menos 3. ¿Por qué menos? Porque el menos nos lo pide la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí, muchachos? Aislarla a X. Dejarla a X a un lado solito. Entonces, X, ¿sí? Será menor o igual a qué? Menos 3, lo que tenemos acá solito, ¿sí? Y este 5 que tenemos acá está sumando pasa A, restará. Y seguimos. X será menor o igual a menos 3 y menos 5 menos 8, ¿sí? Porque ambos son negativos. Ahora nos vamos para la otra fórmula que dice que X, valor absoluto X. ¿Qué es X? X más 5, ¿cierto? En nuestro ejercicio. X más 5, ¿sí? Dice que es mayor o igual a 3. La fórmula dice que también es mayor. Entonces, no hay ningún tipo de problema. Puede dejarlo igual como está originalmente. Entonces, mayor o igual a A. ¿Cuál es el valor de A? Pues, 3. Y lo solucionamos. ¿Qué solucionamos? Tenemos que dejar AX solita. Entonces, X solita. Mayor o igual a qué? 3. Queda solo. Y este 5 que está sumando pasa A, restará. Entonces, X será que mayor o igual a 3 menos 5 será menos 2. Entonces, ya tenemos que acá tenemos ya dos resultados. Que X es menor o igual a menos 8 y que X es mayor, miren, porque ya ahora le abre la boquita, que X es mayor o igual a menos 2. ¿Cómo puedo representar esto en la recta numérica? Bueno, chicos, entonces ahora recordemos que en el ejercicio anterior tuvimos dos respuestas. Donde X es menor o igual a menos 8 y donde X es mayor o igual a menos 2. Tenemos aquí las dos mismas respuestas, ¿sí? Entonces, vamos a ubicarlos en la recta numérica, ¿sí? ¿Cómo lo ubicamos? Ubicamos menos 8, ¿sí? El primer valor que es menos 8. Acá lo tenemos, ¿sí? Observemos que dice acá, números, recuerden que X representa cualquier número, ¿sí? X representa cualquier número. Entonces, números menores o iguales a menos 8. Dice iguales, entonces cuando dice iguales quiere decir que lo está incluyendo. Incluyendo, entonces, cuando lo está incluyendo, recordemos que es un intervalo cerrado, ¿cierto? Entonces, números, ¿sí? Menores, ¿y por qué lo pongo así allá? Porque van a ser menores que él, o sea, hacia la izquierda. Números menores o iguales a menos 8. ¿Y hasta dónde va a ir este? ¿Hasta dónde va a llegar hasta el menos? Infinito, aquí dice números, no está definido hasta cuál número. Se dice todos los números menores o iguales de menos 8. Dice iguales, por eso le puse el intervalo cerrado. Porque lo está incluyendo, dice igual. Si dijera números menores que menos 8, si eran menores, entonces no estaría incluyendo al 8. Entonces, estaría abierto, o sea, con un paréntesis. Ahora, pasa aquí con números mayores, miren, porque está abierto hacia él. Números mayores o iguales a menos 2. Ubicamos menos 2. Acá tenemos menos 2, ¿cierto? Dice números mayores o iguales a menos 2. Mayores hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha los mayores. Entonces, dice que mayores o iguales. Entonces, también lo está incluyendo. Y entonces, este intervalo se me va hasta el ¿qué? Infinito positivo, ¿sí? De acá obtenemos dos intervalos, ¿sí? Dos intervalos. El primer intervalo sería menos infinito, porque es el número menor, ¿sí? Menos infinito. Y... ¿Y cuál? Menos 8, porque hasta donde llega, ¿síben? Y el otro sería menos 2, porque es el menor, hasta el infinito, ¿sí? Son los dos intervalos. Pero ahora tenemos que definir si son abiertos o si son cerrados. A ver, miremos. El menos 8 ya está definido, que es cerrado, porque lo está incluyendo, ¿sí? Lo incluyeron porque vieron que era igual, que era mayor hoy o igual, ¿cierto? Pero el menos infinito, ¿será que está cerrado? ¿Será que cierra el menos infinito? No, no cierra, porque no sabemos hasta qué número pueda llegar. Entonces, queda abierto. Y ahora acá, menos 2. El menos 2 ya vimos que está definido. Está cerrado. Y va hasta el infinito, ¿sí? El infinito está abierto, porque no está definido hasta dónde va a llegar. Bueno, muchachos, esos son los ejercicios que tenemos. En la guía, en un punto nos piden solucionar la inequación, como el proceso que vimos acá. Por favor, revisarlo varias veces, si es necesario. Y luego nos piden ubicarlo en la recta y hallar los intervalos, ¿sí? Entonces, estos son los dos intervalos. Esta es la representación en la recta. Y esta será la solución de la inequación como tal. Espero haya sido de su agrado y pasen un feliz día.